conversaremos ahora con carlos trujillo vía skype él es el embajador de eeuu ante la oea y miembro de esa comisión gracias por esta entrevista embajador cómo ha avanzado el trabajo de la comisión para nicaragua de la que usted forma parte bueno bastante contundente en los últimos 30 días de que comenzamos nos hemos reunido con casi 100 personas muchas víctimas de derechos humanos muchas personas que han seguido el tema de nicaragua y muchas personas que han documentado su testimonio porque realizar las reuniones en el salvador bueno fuimos llegado la entrada a nicaragua hace una semana su querimos tuvimos el compromiso y el mandato de los cancilleres reunirnos con los actores en la sociedad civil porque fuimos negado la entrada en nicaragua tuvimos que llegar hacia el salvador qué valoraciones tiene la comisión después de sus reuniones con la alianza cívica con la unidad nacional azul y blanco y las organizaciones conformadas por víctimas y sus familiares bueno yo creo que lo que hemos visto y hemos escuchado en estos días es la cantidad de violaciones de derechos humanos que todavía existen en nicaragua y hemos escuchado mucho los responsables por esas violaciones y también algo que para muchos nosotros no lo habíamos escuchado antes lo cómplice que ha sido mucho los militares en estas violaciones embajador han podido conversar con representantes del gobierno se mantiene el rechazo a la comisión ellos mantienen el rechazo y tienen ningún interés en hablar con nosotros están trabajando de manera conjunta la comisión y la secretaría general de la oea junto con luis almagro si estamos trabajando con el secretario general él tiene su equipo acá convocado por su jefe de gabinete gonzalo con que entonces si tienen una agenda conjunta si estamos trabajando de forma conjunta qué faltaría en su agenda antes de la entrega del informe bueno hay varias personas que no nos podemos reunir con ellos hasta hasta hoy en día y estamos tratando de organizar esas reuniones tienen una fecha tentativa de presentación va a ser antes de que se termine el mandato que buscan plasmar en ese informe embajador cuentan con los elementos necesarios para su elaboración aún sin el gobierno como fuente bueno tenemos toda la información necesaria esperemos que esperar tenemos esperanza de reunirnos con el gobierno pero no fue necesario pero tenemos la información necesaria para hacer el reporte que otras gestiones están llamados a realizar ustedes como parte de la comisión bueno lo más importante es el reporte incontundente que lo estamos organizando gracias al embajador trujillo por esta entrevista